Leila Mejía Roldán. Gracias, gracias, gracias mi querido Domingo. Este caso, que fue justamente con el tema que Ricardo abrió, este caso tan horrible de esta joven, Yokairi, de 19 años, que bueno, le desgraciaron su vida, estos tres delincuentes, el ex y los cómplices, que le arrojaron ácido del diablo. Este caso tiene muchas aristas y muchas cosas que hay que analizar. No es tan simple como otro hecho delincuencial más. Por un lado, hay que ver cómo es que lo van a tipificar, porque ahora mismo, específicamente, el uso de ácido del diablo no está en el Código Penal. Sin embargo, les cuento que sí está en el proyecto del Código Penal de forma expresa, con penas muy altas. Pero como no está el día de hoy, podría quizás incurrirse en el error, en mi opinión, de tipificarlo como golpes y heridas, en cuyo caso la pena no es tan alta. Pero, partiendo de que hubo premeditación, de que hubo acechanza, de que se utilizó una sustancia con capacidad letal, y una cantidad de la sustancia con gran capacidad letal, podría ser tipificado quizás como una tentativa de asesinato, en mi opinión. De hecho, ella estaba grave. Hoy, es que Yokairi ha comenzado a tener ciertas mejorías, pero su vida corría peligro. Ella estaba grave. Eso allí trae otro problema, y de nuevo otra razón por la cual tenemos que agilizar el tema del Código Penal. El autor intelectual, es decir, el tipo con el que ella estaba casada, el que le pagó 3.500 pesos a todo delincuente para desgraciarle la vida a esta muchacha, no participó materialmente en el hecho. Los que participaron fueron los dos que cobraron, pero él no, él los mandó. Él ideó el plan, la acechó, la ubicó, tenía todo listo, y los mandó a ellos. Al día de hoy, sin embargo, no tenemos la figura de la autoría intelectual en el Código Penal. Es una figura puramente mediática. Sí está en el proyecto de código que urge aprobar. Pero como no está, no importa cuál tipificación a fin de cuentas sea la que se utilice en este caso, él es un cómplice. O sea, la pena que le toque a los dos que le arrojaron, a él le toca la pena que le sigue. Una pena inferior. No obstante, la idea fue de él, él fue quien pagó, y él era el que tenía la intención de hacerle un daño irreparable a Yokaire. Eso, de nuevo, revela la necesidad de que rápido tengamos un código actualizado. Pero todo esto también tiene otro trasfondo, que ya no es tan de índole penal o jurídico, más de índole social, y es el tema del matrimonio infantil y el embarazo adolescente. De hecho, como este caso llegó a los medios internacionales, de nuevo ese tema respecto a República Dominicana despertó la preocupación de muchas personas, no solamente del país, en organismos extranjeros, porque República Dominicana es el segundo país de América, solamente superado por Nicaragua, en el cual más niños y niñas se casan, en el que hay más matrimonio infantil. Y, aunque del tema se habla muchísimo, aunque muchísimos de los legisladores actuales en la campaña prometieron, o sea, fue parte de las promesas de campaña, y de los legisladores pasados también, hacer propuestas de modificación del Código Civil, que es el que contempla la posibilidad del matrimonio infantil en el artículo 144, y de la ley del año 99, que posteriormente agrava más el asunto, porque dice que un juez puede dar un permiso a menores de edad de 15 y 16 años para casarse. No obstante, esto ha sido promesa de campaña en muchísimas ocasiones, no obstante, se han hecho campañas intensas por parte de organismos internacionales como UNICEF, que se ha metido aquí, y ha insistido mediáticamente, y en reuniones con organismos de toma de decisiones, sobre el tema, en la práctica no parecería haber ese verdadero interés por la eliminación del matrimonio infantil. No vemos las propuestas materializadas. A mí eso me da un poquito de temor, porque me da la impresión de que quizás más gente de la que uno piensa no entiende que eso está mal, y que eso está mal no solamente para los contrayentes, para los niños, porque les daña su vida, sino que eso está mal para la sociedad, porque perpetúa patrones de violencia, porque a veces es causa eficiente de patrones de pobreza, y bueno, puede conducir a muchísimas cosas que afectan al orden público en su conjunto. Pero pareciera que no tanta gente de la que dice que eso es censurable, es reprochable y que está mal, realmente lo ve así. Pareciera que gente como este hombre que entrevistaron estos días, que aspirando a ser juez de la Junta Central Electoral, y que todos lo criticamos, y que en las redes toditos le caemos encima, a todo el mundo le cayó encima, porque él hablaba en favor del matrimonio infantil, parece que él lo que hizo fue ser un poco más honesto que otros, que en el fondo quizás piensan así, porque han tenido la posibilidad de proponer una modificación, han estado en la posición, lo están al día de hoy, muchos de ellos son legisladores, pueden proponer una modificación para finalmente eliminar el matrimonio infantil, al menos desde el punto de vista legal en República Dominicana, y no lo hacen, no lo hacen, y ojo, esta legislatura no empezó hace mucho, pero ya se han sometido proyectos de ley, propuestas, ya han sido sometidas en esta legislatura, y ninguna tiene que ver con el tema del matrimonio infantil, no obstante, fue tema de campaña de una gran cantidad de los que ganaron, de distintas partes del país, entonces, ojalá, la presión de la prensa internacional, de estos organismos, del PNUD, aparte de UNICEF también, Visión Mundial, y otros organismos que han estado pendientes de este tema, ojalá, en esta ocasión, incidan lo suficiente para que finalmente podamos, al menos por la vía legal, eliminar la posibilidad de que niños y niñas se casen, de que niños y niñas críen más niños, tengan más niños, y de que, y de todos los problemas psicológicos, socioeconómicos, sociales, que vienen como consecuencias de todo esto. ya la práctica y la cultura, porque eso es un tema un poco más complicado, y esos grupos que han trabajado directamente en campos del país, han visto que en la práctica las mismas familias a veces procuran el matrimonio de niñas, hasta las venden en ocasiones por un tema de pobreza, ya eso va a requerir más tiempo, pero por lo pronto en la parte legal eso se resuelve de una vez, eso se resuelve con voluntad, eso se resuelve en días, si fuera realmente el deseo de los legisladores como muchos de ellos han expresado. Un beso.